Hola, soy Tomás, tengo 19 años y juego actualmente en el Beniganing, pero el pasado viernes debuté en tercera división en el SIA Beniganing. Este año he participado en varias ocasiones en entrenamientos con el SIA Beniganing y es una suerte que nos den la oportunidad en la academia para hacerlo en estas ocasiones. La verdad es que es un gran salto de pasar de juvenil a amateur en todos los sentidos, pero yo creo que con las dos ocasiones y concentramientos en el Beniganing se va cogiendo el ritmo para la temporada que viene. El partido iba bastante perdido, pero bueno, es lo que digo antes. Yo creo que con la consecución de minutos se irá cogiendo el ritmo.